¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hablar de errores que cometen los editores o los videógrafos. Mi trabajo, yo soy editor y aparte llevo un equipo de edición. Mi trabajo básicamente consiste en corregir estas cosas, estos fallos y hacerlo que vayan más rápido. Y obviamente me pagan por eso, yo hoy se los voy a dar gratis a ustedes. ¡La puta madre! Y así como primer error, la cámara lenta. Mira, importante a la hora de la cámara lenta, los cuadros por segundo. ¿Qué pasa? Este clip de aquí, que sería este, está a 23,976, que realmente es 24 cuadros por segundo, o frames per second, como lo quieran llamar. Y error muy común al iniciar, es que agarren el vídeo, le den a velocidad y lo bajen a un 50%, por decir algo así. El vídeo se ve como chopeado, se ve cortado, o sea, se ve poco natural o poco fluido la cámara lenta. ¿Qué pasa? Que esto es el look cinemático del cine o lo que se graban las películas de cine, y aquí no se debe hacer una cámara lenta. Ya de por sí se ve bastante bien de esta manera, pero con cámara lenta no se ve nada bien. Entonces, primero grabar a un frame rate adecuado, que sería el 60-120, que es lo que graba una cámara hoy en día. Hasta los teléfonos graban eso. Se puede hacer una cámara lenta muchísimo mejor, que sería en este caso el de 119,88, que sería 120 cuadros por segundo. Y aquí lo ven a velocidad normal. Lo normal es que hagan aquí, a velocidad de duración, y lo bajen un 50%. ¿Qué pasa? Que lo van a ver también un poco más lento, pero también no es lo que recomendaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haría yo? Nos vamos a clic derecho, modificar, interpretar, footage, y aquí lo cambiamos a el de la secuencia, que sería 23,976. Y ahora sí vamos a ver una cámara lenta adecuada, que sería esto que estamos viendo aquí. Error número dos, dejar los respiros. Y esto le va a pasar mucho a las personas que estén editando para YouTube, y para las personas que estén editando entrevistas o cosas que sean habladas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando estamos editando y vemos las ondas de sonido, esta parte de aquí son los espacios, o las que no estamos diciendo nada. Y estos picos de aquí es cuando estamos hablando. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos los respiros, suena así. Algo muy poco usual, y han sido personas que no les ha importado que los tilden de locos, o de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, básicamente, agarrar acá, hacer el corte aquí, cerramos, y de esta manera suena así. Algo muy poco usual, y han sido personas que no les ha importado que los tilden de locos. De esta manera va muchísimo más fluido, y vamos a mantener la retención de las personas o de la gente que está escuchando lo que estamos diciendo. Y el error número tres, no corregir el color. Ese sería el error número tres, corregir el color realmente le da un plus a lo que estamos viendo. Lo hace un poquito más profesional, aunque sea se vea un poco más trabajado. Porque no es lo mismo ver un video de esta manera, que es todo opaco, gris, o al verlo de esta manera, que se ve un poco más trabajado, que se ve un poco más cuidado, y es mucho más placentero la vista. No corregir el color es algo muy habitual, sobre todo al inicio, cuando no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, y créeme que esto le da un plus. Y este es uno de los puntos más importantes a la hora de cometer errores, que no te has suscrito en este canal. Así que suscríbete, porque si vas a seguir cometiendo errores, la cosa no va a ir bien. Ahora, este punto es muy importante, no tener un mensaje claro, y ese sería el número cinco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te esté hablando de los errores que cometen los editores, a que después en el mismo video te hable de la GoPro. Que si no has visto mi video de la GoPro, te lo he dejado por aquí, porque está bueno, la verdad. Y no solo eso, también es muy importante tener el paso o la fluidez continua. Es decir, si todo va con una moción, con un movimiento, digamos que si todo va hacia la derecha, poner algo que va hacia la izquierda va a hacer que la audiencia se quede un poco confusa, porque al ser a la izquierda es como si lo estuvieras regresando. Es como si estuvieras todo el tiempo a la derecha, después a la izquierda y después vuelves a la derecha. Ya va, te voy a dar un mejor ejemplo, que dame un segundo para buscarlo. ¿De verdad creíste que estaba buscando algo para darte un ejemplo? O sea, estamos en el 2021, solo lo tengo que hacer así y ya sale el video. Por ejemplo, este video lo grabé con una GoPro Hero 6, que realmente la estabilización no es muy buena, pero cumple el fin. Como pueden ver, todo va hacia un mismo lugar y cuando no va al lugar que yo quiero que vaya, hago como un retroceso, voy para atrás y sigue la moción, es como todo un momento constante. Y la verdad, aquí hay un error más, que sería, yo lo voy a regresar para que puedan ver el error que hay. Y esto nos lleva a la siguiente lección, que sería la estabilización. Como pueden ver aquí, como fue una GoPro Hero 6, yo no tenía realmente estabilizador y la estabilización de esa GoPro en sí no es muy buena. Y lo que hice fue agregarlo en postproducción. La estabilidad, hay un brote y esto se ve bastante amateur, así que yo no recomiendo que lo hagan o si lo van a hacer, hay una manera. Lo mejor es hacerlo directamente cuando estás grabando, con un estabilizador, con un gimbal, con lo que sea. Una mejor manera de estabilizarlo, no hacerlo de esta manera porque se ve bastante mal. Y eso fue como un pequeño bonus, así que el punto número 6 es los shortcuts. Muy importante, todos los editores que para agilizar, para que sea rápido, para que sea eficaz lo que estamos haciendo, tus manos no deberían salir de las letras o de los botones o de las cosas que estén aquí. Cada vez que agarramos el mouse es una pérdida de tiempo. Y esto es muy importante, cada quien lo puede hacer a su manera, cada quien puede personalizarlo a su manera, pero es muy importante y es un error muy común que he visto a la hora de editar. Esto es fundamental. Y el punto número 7 es que la música esté más fuerte que el audio. Esto es bastante común también cuando estamos empezando y que no sabemos muy bien cómo se regula esto. Yo realmente no soy un experto en audio. Pero lo que sí le puedo decir es que la voz puede ir entre un menos 6 o un menos 18, más o menos, y la música entre un menos 18 o un poquito más abajo, menos 21, para que más o menos se armonicen y no rompa lo que sería lo que estamos diciendo y que sería lo más importante a la hora de dar el mensaje. Y este error es bastante fuerte, sobre todo a las personas que están editando en YouTube, y son los zooms innecesarios. Cuando hacemos un zoom es para enfatizar algo, algo que estoy diciendo, como por ejemplo si yo te estoy diciendo esto que es muy importante, te lo enfatizo con un zoom para que veas que es importante. O si hubo un error para hacer un pegue y que no se vea tan mal, hacemos un zoom para que ese pegue no se vea tan mal. No es lo mismo hacer eso que hacer zooms salvatorios como esto, que te estoy hablando y te voy a marear porque soy así y te voy a marear. Ah, realmente los zooms es algo muy común en YouTube, como si lo pueden ver es como, bueno la edición esta YouTuber que va todo el tiempo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y seguro yo te clave alguna edición YouTuber aquí, no lo sé, porque no lo he editado todavía, pero si lo he editado así ya sabes por qué lo hice. Y para seguirte dando tips como un bonus es que comentes y que me digas, mira Efra, me ha gustado este video, no, no me ha gustado, pero si me ha gustado puedes hacer un video de esto que yo lo leo, yo lo leo. Estos son los errores más básicos que he visto y algunos más avanzados, y la verdad que me hubiese gustado mucho saberlo antes, espero que te hayan servido de algo y nos vemos en el otro. Chau.